El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la puesta en marcha del plan de combate al huachicoleo, ha disminuido en 77% el robo de pipas, lo cual ha dejado un ahorro de 2.500 millones de pesos. ¿Qué pasa con la puesta en marcha del plan? Robado, en dinero ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos, detalló durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Y si ha habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano, los ciudadanos nos siguen apoyando. Nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción, expresó. López Obrador hizo un llamado ético a las empresas gasolineras para que despachen litros de alitro y den precios congruente a los consumidores, ante la baja de los costos en la compra de combustibles en el mercado internacional. Estamos observando nada más si ese ahorro se transfiere, se traslada al consumidor, eso depende de la ética también. No vamos nosotros a cambiar el sistema, queremos que haya competencia y que sea libre mercado, pero que no vayan a abusar en los márgenes de utilidad. Si se entiende, verdad demandó.